Taca, taca, tiqui, taca, tiqui, taca, tiqui, taca, taca... Música 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 ¡Wihah, Wihah, Wihah, Wihah! ¡Wihah, Wihah! ¡Wihah, Wihah! ! ¡Wihah! 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 A check out yo. Uy, uy, uy Ay, 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 como es la ya 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 Ay, 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 como es la ya 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 Ayayayay Umana ya 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 Prr Allison Duran 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 Dey hama Dey heimla Dey ya ma Dey ya ja Dey heimla Dey heimla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!